Muy buenas tardes amigos, como están ustedes, todos bienvenidos a un día más de información de Tudatero KJ Hoy vamos con la información del día 4 de noviembre, un día cargado de mucha información precisa Como siempre acostumbramos, quiero empezar, ayer se picó alguien por ahí, se picó duro Ahora no sé, si fue que le puse el dedo en la llaga O que dije la verdad, no sé, por la verdad murió Cristo, ok Yo de verdad no entiendo, porque ayer se sintieron ofendidos más de uno No sé, porque yo no dije aquí nombre, simplemente dijeron que muchos dateros hacen por ahí Dando datos a los locos, a ver si pegan uno y del día siguiente salen diciendo que se pegó No sé por qué a más de uno le dolió, ok De hecho, uno de ellos salió diciendo una cantidad de ofensas, disparates, se burló Eso a mí no me afecta en nada, yo estoy bañado en aceite, a mí todo eso me resbala, ok Pero queda muy mal parado, queda como una persona deshonesta, grosera, vulgar De mí nunca ustedes, ninguno, ninguno de los que me siguen aquí, nunca van a ver por aquí Un video donde yo salga ofendiendo o burlándome de alguien Sea por su discapacidad, por su forma de ser, por su preferencia, orientación sexual Sea por como se ve, jamás van a ver eso de mí, ok Y de hecho, cierro este capítulo porque no voy a decir que mañana a esta persona le dé Un infarto porque él salió hasta con, se le bajó hasta la tensión, estaba hasta sudando Frío Pero cierro este capítulo con esta frase, escúchenla bien Para que no puedan ustedes cometer ese error que cometió esa persona ayer La burla, esto lo dijo un filósofo, escúchenlo bien La burla es el método que emplean los ignorantes y acomplejados para sentirse sabios Escuchen, eso lo dijo un filósofo, por cierto un filósofo colombiano Saludo y respeto a la gente de Colombia Eh, bueno, no sé, si lo que quieren es que yo por aquí no diga Lo que hacen muchos ateros para engañar a la gente, están equivocados Es un canal que no es solamente para dar datos, sino para orientar a la gente Ok, entonces, a mi hermano acá ya Los que están quedando como vulgares, son ustedes Yo aquí tranquilo, de hecho, hoy ni les voy a responder lo que me dijeron allá Estoy tranquilo, sin problema Por ahí vi uno que salió que casi le iba a dar un infarto Estaba hasta sudando frío Vamos a lo que a ustedes y a mi me interesa, que es mantenerlos informados Eh, para mañana muchachos, para mañana Tomen nota de los regalitos que mañana les traigo dos regalos para ahogarlos todo Vamos a ahogar, vamos a ahogar, ojo El PSG, el PSG, el A-Champ Y mañana eso va a ser con el Red Bull un juego demasiado parejo Esos van a estar alternando valores, sobre todo en el medio campo Eso va a ser un juego bien disputado Pero para mi, esos son dos equipos que van a anotar mañana Esos dos equipos van a marcar gol Entonces, vamos a ahogar mañana el PSG, ambos anotan sí Ok, ese es el primer regalo Y la hembra, que les tengo de regalo Vamos a darle esta hembra de regalo Pendiente, en la Copa Sudamericana Vamos a ahogar el River Plate River Plate Doble oportunidad de River Plate Es una hembra, está pagando muy bien esa doble oportunidad Vamos con la doble oportunidad por si acaso empata Pero me gusta River Plate River Plate Doble oportunidad Para ganar, ok Muchas gracias a todos los que me dieron aquí un comentario Se ve que usted es tan clarito de que persona es esa Ahora Mi consejo O mejor dicho Una pregunta que lanzo a la A-R ¿Por qué no abren sus comentarios? A ver que dice la gente ¿A qué le temen? No entiendo Yo no entiendo Abran sus comentarios A ver que opina la gente Eso que ustedes dijeron ¿Quién quedó mal parado? Yo Yo soy un caballero Jamás voy a salir por aquí ofendiendo Ni diciendo nada malo de nadie Despectivamente Ofensivamente Denigrantemente Homofóbicamente Jamás Soy un caballero Bueno muchachos Bueno muchachos Se les quiere Saludos Pendiente Se me iba a pasar Se me iba a pasar Y no quiero que me desvíen Porque ese es el objetivo de esa gente Desviarme de mi norte Que es mantenerlos a ustedes informados Y darle buenos datos Y decirles lo que está pasando en el mundo deportivo Y de datero Ok Se me iba a pasar Pendiente Para mañana Cuatro logros Cuatro logros Cuatro logros De regalo por aquí Cuatro logros Y de esos cuatro logros Uno es hembra En la Europa League Mañana se los voy a dar Ok No les doy de la Champions hoy Porque tengo cuatro confirmados Se los voy a dejar a mi afiliado Se los voy a dejar porque Hoy no fue mal en la Champions Hoy no fue mal en la Champions Hoy en la Champions nos sacó uno Pero Tenemos pegado el segundo Y tenemos pegado uno en la noche De la Copa Sudamérica Tres logros Que los mandé a jugar a todos En la Copa Sudamérica Pero Esos cuatro se los escogí Y se los tengo aquí A mis suscriptores Por eso no le doy más Le di el PSG nada más Pero Tengo cuatro fios Para mañana Que se los voy a dar a mi afiliado Pero Mañana le voy a dar cuatro Para jugarlos en un parlay Cuatro con una hembra En la Europa League Ok Así que pendiente el video mañana No se lo pierdan muchachos Vamos Seguir apoyando y comenten A ver si lo que yo estoy diciendo Aquí es falso Es verdad Que piensan ustedes De esa persona Quien quedó mal El Ofendiendo con sus vulgaridades O yo aquí Que simplemente Dije la verdad Si le dolió A más de uno Allá ellos Yo suelto aquí La verdad Hay que le caiga Hay que se pique Porque ahí come Suerte muchachos Que le dolió Que le dolió Que le dolió